...con Florencia de la V en Intrusos y el panel que le hizo algunas preguntas al conductor de televisión que vuelve a hablar y vuelve a contar su verdad. Hubo un tiria floja, en realidad un momento muy tenso con Pampito y Laura Uffal. Laura Uffal diciendo que le costaba creer que él no sabía toda la historia de Lucas Benvenuto. Claro, los abusos que Lucas había sufrido previo a su relación con él. Y él, lo que dice Jay Mamón es, yo no sabía absolutamente nada. Bueno, ahí Jay Mamón diciendo y atacando los medios de comunicación o por lo menos yendo en contra de lo que hablaban de él. Bueno, una larga entrevista, Gasti, que tuvo Jay Mamón con Intrusos y tenemos para escucharlo. Porque habló de todo, Gastón. ¿Vamos a escucharlo? Primero hablaba de Lucas. Sí, habló de Lucas. En esos siete años hay audios, hay mensajes. Él me mandaba... ¿En qué año fue la pelu? ¿Te acordás? 2012. 2012. Tengo audios donde me dice, te estoy viendo en la pelu, qué lindo que estás. Perdón, voy a citarte actualmente... ¿Y qué sucedió? Y yo te pregunto por eso, porque vos contás esto todo muy claramente, el tema de la fecha, todo lo que sucedió. Es, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó después de todos estos años para que él salga a decir semejante cosa de vos? Una denuncia, como vos decís, de acusa de violación a los 14 años. Sí. No, ni siquiera, bueno, tiene 17, dice 14. Sí, sí. ¿Qué crees que lo llevó a decir una cosa semejante? Mirá, yo honestamente... ¿No te preguntaste eso? Sí, sí, claro. Yo tengo mis respuestas, no sé si son las certeras. No me animo a decirlas públicamente, creo. Creo. ¿Vos sabías que él había vivido todo lo que había vivido? No. En su momento no. Él nunca te contó que había sido encontrado, que había captado. No, 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 en absoluto, no en absoluto. De todos modos, porque yo también lo escuchaba en la tele, no en su momento, porque la psicóloga me decía, no mires televisión. Que era, como decirle a un nene, no pongas los dos en el enchufe, yo agarraba y miraba la televisión. De hecho, un día, quiero no olvidarme de lo que me preguntaste y quiero volver a esto, pero un día estaba mirando intrusos, estaba Marcela, que hoy no está. No está Marcela. Marcela dijo, ¿qué estamos esperando? Y no lo dijo por intrusos en particular, por más que en intrusos también era parte de la televisión, que lejos de hoy juzgar a intrusos. Yo en algún momento juzgué a toda la televisión, no a toda, pero a algunos espacios de la televisión, yo honestamente me puse un poco a decir, loco, me están haciendo mierda, porque me hicieron mierda. Pero Marcela dijo, dentro del concepto que yo estoy planteando, ¿qué estamos esperando? Que se tire por el balcón, que se suicide y pido disculpas por lo que? ¿Cuándo te contó él que había vivido, que había atravesado esas cosas espantosas en la vida? Lo vi en la tele. ¿Ah, él nunca te lo contó? No. Y hay una frase que también decimos en la tele nosotros, que es real, que es muy importante, que es que la víctima habla cuando puede. Y también acá me quiero parar. Siempre. ¿Por qué es importante? Porque no quiero dejar pasar esto y por eso también... Bueno, va a iniciar acciones legales Jay Mamón, a Lucas Benvenuto. Lo que le decían es, y Laura Uffal, ¿por qué se hizo? ¿Por qué le vas a iniciar acciones legales? ¿Por qué no vas a pedir un juicio por la verdad? Y lo que decía Jay Mamón, Gasti, es que en realidad Lucas lo tiene que pedir. Exacto. Y lo que decía Jay, después se lo vio bastante enojado, como justamente vos se marcabas con Pampito y con Laura Uffal, acá en Intrusos. Era porque él acusaba a ellos, decían, ustedes por una cuestión de fe no me creían lo que yo decía. Y eso es una cuestión de fe, no una cuestión legal, una cuestión real. Una cuestión de fe, es decir, yo no le creo a Jay Mamón, es una cuestión de fe. Y ahí es él cuando él se enoja por decir, los medios de comunicación me juzgaron sin saber. Perdón, yo pregunto, cuando él dice, la víctima habla cuando puede, ¿habla de Lucas o habla de él? De Lucas. Habla de Lucas. Porque él se enteró de lo que sufrió Lucas, estamos hablando de previo a la relación de él, de los abusos que sufrió. Él dice que se enteró por los medios de comunicación y que Lucas no se lo contó a él. Y por eso habla de, la víctima habla cuando puede, que es que Lucas no le contó a él cuando... Pero ¿de quién era víctima entonces, Lucas? Y bueno, Jay Mamón igual se pone en el lugar de víctima de los medios y de esta situación, porque él obviamente dice que no hubo ningún tipo de violación, de abuso, ni ningún tipo de cuestión ilegal. De hecho, dice que, mirá, acá está, donde dijo, fue una falta de respeto cuando me comparan con D'Artés. Fue bastante fuerte el cruce con Laura Uffal. Porque eso le dijo Uffal, que lo comparó con la parte de cómo se defienden los medios de comunicación. Sí, de escaparse. De escaparse. Vos te escapaste a España, no viste la cara, le dijo Uffal a la mamón. Y él se ofendió porque lo había comparado con D'Artés. Tenemos el cruce con Laura Uffal, que pasó ayer en el cruceso. No. Disculpame, estoy hablando... Hasta que estuviste con él hasta los 25 años, nunca supiste... Te estoy haciendo la pregunta. No, déjenme terminar. Nunca supiste nada. No, no terminamos. Si no es insoportable esto. Sí. Déjenme terminar. Vos me estás diciendo... Yo lo que quiero decir con respecto a lo tuyo y a lo de Pampito en particular, ahora que estoy acá, y segundo, después de verlos en la televisión durante todos estos días, estos temas de abuso y de violación no son un tema de fe. No te creo que cuando tenía 14 es un tema... Es irresponsable. Y sí, ahora sí estoy haciendo un juicio de valor del trabajo tuyo, Pampito, y del trabajo tuyo, Laura Uffal. No terminé. Pero yo decidí decir lo que él dijo, no lo que digo yo. No terminé. Es irresponsable de parte de ustedes. Me cuesta creerte. ¿Qué me importa lo que a vos te pase, Laura, que te cuesta creerme o no te cuesta creerme? Y otra cosa, que me compares con D'Artés, también me parece una falta de respeto. Pero, perdón, estás un poquito soberbio. Frenay, yo estoy hablando de una estrategia judicial. Estás muy soberbio, estás muy altanero, no creo que te sirva la actitud que estás teniendo. No, no creo que te sirva. Yo lo que te estoy diciendo, cuando D'Artés primero salió a hablar. Estoy hablando bajo yo. Después se tuvo que ir del país y la estrategia fue ir contra las víctimas enseguida. Mienten, son todas locas. No es una víctima mía, Lucas. Pero yo no entiendo por qué le haces un juicio. No ibas a hacer un juicio de la verdad o ese tipo de cosas. ¿Por qué vas con querellas contra... Yo todo este tiempo aprendí derechos junto a los abogados. Yo no puedo hacer un juicio por la verdad, no lo puedo hacer yo. Lo tiene que pedir él. Y no lo pide, preguntáselo a él. Porque decimos, a la víctima habla cuando puede, Laura. Lo sé. ¿Qué quiere decir eso? No, pero yo estoy hablando de una frase que hablaste. Vos dijiste lo de esa frase. Yo te hice una pregunta, ¿me podés contestar? Volvés a la pregunta como es. Yo te tengo que contestar a vos. Dale, así mientras la pensás. ¿Qué, no puedo preguntarte? Sí, ¿cuál es la pregunta? Porque no le escucho. La víctima no habla cuando puede. Por supuesto. Pero por eso, vos te consideras una víctima. ¿Por qué no me podés creer? Vos te estoy diciendo, te estoy diciendo, te estoy creyendo lo que estás hablando acá. Te dije, me cuesta creerte, me cuesta creerte, que no haya sabido todo lo que había vivido Lucas. Me cuesta. En una relación, en un víctima. Bueno, la técnica de Arteza es la parte judicial de ir él contra la víctima, que en este caso es Lucas Benvenuto, y él dijo, no es víctima mía. Silvina, tenemos la denuncia. Tenemos la denuncia, es una denuncia por calumnias contra Lucas Benvenuto, no es por injurias, es por calumnias. La diferencia cuál es la injuria, es una ofensa, es una hija tal por cual, sos mala persona, sos malo, es una opinión en todo caso, eso es una injuria, vos te podés sentir ofendida, pero es una opinión mía y no más que eso. En cambio, una calumnia, que es por lo que le hacen el juicio, si yo te digo, vos sos una pedófila, vos sos una estafadora, es una acusación de un delito, no es una opinión negativa contra vos, sino que te estoy acusando de un delito. Y Lucas Benvenuto, para Jane Mamón, lo está acusando del delito de abuso sexual en su perjuicio. Entonces, la denuncia que está haciendo es una denuncia contra Lucas Benvenuto por calumnias, que es una pena muy leve, son solamente dos años de máximo de cárcel, seis meses, a dos años es completamente escarcelable, no existe desde el punto de vista penal, pero sí, es interesante lo que él dice, él dice que él fue, que lo denuncia porque él fue acusado por Lucas de un delito que es el abuso sexual, que todo el mundo lo condenó, que nadie le creyó, que perdió el trabajo, que los medios de comunicación lo cancelaron, que la sociedad lo canceló, que tuvo que irse a España para pensar que iba a hacer con su vida, que se le cayeron contratos, que perdió trabajo, que nadie le creyó, que efectivamente es cierto, no puede hacer un juicio de la verdad si la víctima no quiere, dice que él no sabía nada de lo que había pasado previamente, los abusos desde la infancia de Lucas hasta que él lo conoció, dice que no sabía nada, aporta un montón de testigos, ahí están algunos de los párrafos de la denuncia, aporta muchísimos testigos que los conocieron a los dos, en el momento en que se conocieron Lucas y Jay Mamón, dijeron que él tenía casi 17 años, iba a cumplir 17 años, que no tenía 14 y que el Jay Mamón no sería capaz de hacer algo así, fustiga muchísimo a los medios de comunicación, de hecho creo que hoy o mañana como máximo se va a sortear el juzgado para el juicio contra Ángel Debrito, hubo una conciliación a la que no llegaron a nada, iba a haber una demanda civil, por dinero en este caso, contra Debrito y menciona una larga lista de links de medios de comunicación que según él lo condenaron sin haberlo escuchado, pero la denuncia no es contra ningún medio de comunicación, sino contra periodistas, los medios no, pero los periodistas sí, y contra Lucas Benvenuto por calumnias por haberlo acusado, vamos a ver en qué termina todo esto, pero es muy interesante lo que él dice, lo que le pasó a partir del momento, la forma en que él se consideró condenado socialmente a partir de esto y cómo este chico dice, no entiendo por qué, mintió. Bien, gracias Silvina, gracias Gastín. Gracias.